Jason Neutra, un artista que se ha caracterizado por innovar en cada uno de sus nuevos éxitos musicales, en medio de esta situación global lanza su más reciente disco en el que busca ofrecerles a sus espectadores diversos ritmos del continente. ¿Qué tal queridos amigos y amigas de Enlace? Yo soy Jason Neutra y bueno, estamos hoy lanzando nuestro más reciente disco llamado Rezabía, un disco donde decidimos nosotros hacer una búsqueda de los ritmos en su mayoría tradicionales del continente para acomodarlo en unas baladas que yo he escrito y bueno, la verdad estamos muy felices por los resultados que está teniendo este disco, dentro de este disco ustedes van a encontrar muchas sonoridades de otras latitudes del continente de América o de Latinoamérica, van a encontrar cumbia, van a encontrar sonidos que tienen que ver con el Brasil, con el sur de México también quizás y bueno, el sencillo que se desprende es Abrazándolo Fugaz con el lanzamiento del disco, pero yo los quiero invitar a ustedes a que vean el video de Nana que está acá, que fue el primer sencillo que lanzamos con este disco y con el que realmente comenzó este camino bello. Nosotros simplemente queremos hacer un disco que tenga contenido realmente, que toque fibras de la gente y que muestre también de alguna manera toda esta versatilidad que tiene el entorno de Barranca Bermeja, del Mantarena Medio, del Corregimiento del Centro y que esto también sea atractivo para la escucha de los oídos a nivel de país. YouTube, Spotify, Deezer, iTunes Music, Amazon Music, entonces nada, allá los esperamos también en redes sociales, Instagram estoy jasonneutra, jason.neutra en Instagram, Facebook jasonneutra y Twitter jasonneutra con una sola n. Entonces nos vemos ahí, saludos y bueno, este es un disco netamente santandereano y con la cabeza de un barranqueño o barramejo. El artista contó acerca de lo que encontrarán en este video y aprovechó la oportunidad para invitar a todas esas personas que siguen estos ritmos para seguir deleitando a sus seguidores.